¡Ay! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Sabéis dónde estoy? En una necrópolis. ¿Sabéis lo que es una necrópolis? Pues era un antiguo cementerio. Antiguos cementerios de hace mil años. Es decir, aquí, en estas tumbas, enterraban a la gente. Hace mil años. Y si os fijáis, hay un montón debajo de este robredal. Hay un montón de tumbas. Fijaros, aquí hay una, ahí hay otra, otra, otra. Hay decenas de tumbas. Y son muy curiosas. ¿Sabéis por qué? Porque las cabezas de estas tumbas siempre miran al oeste. En aquella dirección. ¿Veis? La cabeza está aquí al oeste. Esta de aquí está mirando al oeste. Aquella de allí también. Y los pies miran al este. Y esto nos indica que próximo a esta necrópolis existía un pueblo que se llamaba San Felices. Pero como veis, estamos en un robredal inmenso. Aquí hace mil años había un pueblo. Lo que pasa es que se abandonó y ya no se conoce como tal. Nada, voy a echarme otra asistecita en otra tumba. ¿Vale? Otra media horita y seguimos trabajando. ¿Vale? Un abrazo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. En un changing school. todo mundo sigue.